La Cumbre de los Pueblos y Comunidades Indígenas tiene como objetivo principal concretar puntos estructurales para trabajar de la mano con el nuevo gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, plantear una agenda de trabajo para el movimiento indígena, dejar claro los espacios y mecanismo de concertación en cuanto a planes de desarrollo y políticas públicas para los pueblos y comunidades indígenas de nuestro gran territorio colombiano. Cumbre Nacional de los Pueblos, Comunidades y Organizaciones Ancestrales como país contribuyendo al tejido social como nuestro proceso milenario. Los esperamos en los días 27, 28 y 29 de julio del 2022 en el municipio de Silvia, Cauca. Por la vida, la armonía y el equilibrio de nuestros pueblos y comunidades, nos convocamos a participar en la Cumbre Nacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Colombia. Gracias. Gracias.